Ok. Listo. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver la sesión número 2. Fundamentos de la Tecnología de Almacenamiento y Redes. Entonces, al completar esta sesión, la idea es que los participantes, o sea, ustedes, puedan comprender las características del almacenamiento en la nube y pensar y analizar cuando vayan a crear sus instancias o vayan a crear sus proyectos, pensar en la complejidad y la gestión de los costos que tiene o que implica un storage o un almacenamiento en cloud en la nube y qué opciones existen entre Cloud Computing o tecnologías in-house. ¿Cuáles son las diferencias que vamos a tener? Vamos a intentar comprender cómo obtener los recursos de red comunes y también profundizar un poco en la seguridad que vamos a tener dentro de los servicios de Huawei Cloud. Entonces, parte 1, almacenamiento. Tenemos varias opciones de almacenamiento en Huawei Cloud. Uno de ellos es el Object Storage, el Object Storage Service, que es un almacenamiento tal cual de objetos. Este es un almacenamiento totalmente administrado. Ustedes pueden alojar archivos, objetos, backups, etc. Se tiene un acceso para soporte a través de Internet. Tiene un almacenamiento ilimitado, pero hay que tener en cuenta que van a ser 48 terabytes por depósito único, por bucket. Vamos a tener una fiabilidad del 99.999%. Una capacidad de activación de eventos o triggering. O sea, dependiendo de algún evento que se necesite, se van a poder desencadenar otras acciones. Y pues tenemos soluciones rentables. Casos de uso típico para un Object Service. Por ejemplo, almacenamiento y compas de seguridad de datos para hacer backups. Fuente de distribución de datos. Por ejemplo, si tienen alguna tienda online y tienen todo su catálogo, sus fotos, ahí es donde se guardan todas estas imágenes y es donde se van a empezar a distribuir para diferentes, no sé, los catálogos, para los dispositivos móviles, no sé. Almacenamiento de sitios web estáticos. Si tienen un landing page o un sitio web que no tiene lógica o así, que es estático tal cual, ahí lo van a poder alojar. Este es el lugar, el Objective Service. Almacenamiento central para DataLegs y análisis de datos. Ya para temas de Big Data, aquí va a ser el almacenamiento central para estos lagos de datos. ¿Cuáles son las condiciones para este Objective Service? Pues, por ejemplo, para almacenar objetos en el OBS, primero hay que crear un bucket y el bucket es la unidad de gestión del OBS. Cualquier cantidad de datos se puede almacenar en un OBS. Los objetos se pueden considerar como archivos. Un objeto se identifica de forma única mediante un nombre de objeto. Vamos a tener una URL de cada objeto. Se va a agregar un nombre de objeto a la ruta de acceso del bucket que almacena este objeto y va a ser un identificador único. Cada objeto tiene una ruta de acceso accesible al público. En este caso, el contenido en azul representa el nombre del bucket. Cuando ustedes crean su bucket, les va a pedir un nombre. Entonces, va a venir aquí. Luego viene parte de la URL propia de Klaus, que es en dónde va a estar alojada. Por ejemplo, esto está en China, en el en la región East 3, etcétera. Y luego la parte verde es el nombre del objeto. Si tienen subcarpetas y su nombre de archivo. Entonces, este es el contenido que representa el nombre del objeto. Se pueden configurar los permisos del Objective Service para determinar quién va a tener acceso a un bucket. Por ejemplo, por default, la forma predeterminada, el bucket, el Objective Service, solamente puede ser visible por el propietario. Pueden tener un control de accesos con ACL, donde el bucket va a ser visible para el propietario o para otros usuarios externos. O pueden tener un control de acceso con directivas del bucket, donde pueden identificar a ciertos usuarios y asignar permisos específicos para un usuario o para otro que tenga acceso o visibilidad a sus objetos. El ACL es Access Control List, por cierto. Las versiones de los OBS, un bucket, un contenedor, si tiene un versionamiento habilitado, podemos tener como todo el historial de cómo ha ido evolucionando nuestro objeto. Por ejemplo, el objeto 1 puede estar visible en la versión 4, luego puede ser eliminado en la siguiente versión y luego no sé, agregar este objeto en la siguiente versión y ya va a estar visible y dependiendo la versión a la que estén apuntando es cómo se va a estar observando su bucket y sus objetos. La parte importante del Objective Service creo que es relacionado a la facturación. Es importante saber cuál es nuestro requerimiento y saber cuál va a ser el uso que le vamos a dar para poder determinar si es el Objective Service la herramienta correcta que necesitamos y no tengamos sorpresas en la facturación. En este caso por ejemplo no hay tarifa mínima no se requiere espacio preestablecido y sólo se tiene que pagar por lo que se usa. Pueden adquirir un una cantidad de buckets pero si no están en uso no va a entrar en facturación. Los elementos facturables incluyen almacenamiento tráfico y llamadas a las APIs. no nada más es la facturación por los megas que se usan o así sino también por el tráfico y por la cantidad de llamadas que se realicen a la API. Por ejemplo el tráfico de entrada y el tráfico transferido en la misma región son gratuitos. si tienen servicios dentro de la misma región y quieren transferir datos entre objetos perdón entre entre buckets que estén en la misma región este 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 uso es gratuito. Hay descuentos en el tráfico de de Objective Service a CDNs este 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 CDNs Content Delivery Network que es como un acelerador de redes para entrega de objetos y así hay descuentos y las llamadas de funciones innecesarias resultan en desperdicios entonces también hay que tener en cuenta si en nuestro desarrollo tenemos llamadas este tal cual innecesarias por ejemplo en su catálogo que llamen dos veces al mismo objeto pues va a haber dos llamadas va a haber un incremento en la facturación entonces hay que tener cuidado en cómo llamamos a nuestros objetos que las llamadas sean este pues necesarias y requeridas igual y hay otras formas de de este de hacer almacenamiento que se ajusten a a nuestras a nuestros requerimientos ¿no? y que todo esto pues igual conforme van desarrollando y se van este familiarizando más con todas estas herramientas es como este pues van conociendo mejor la forma de de crear las las soluciones ¿qué pasa si necesitan archivar datos? datos a los que rara vez se accede pero no se puede descartar es una opción el almacenamiento en Objective Service o sea no tal cual un backup sino no se archivos históricos como como aquí menciona datos que rara vez se accede pero no los pueden borrar entonces no se históricos los pueden guardar aquí en Objective Service vamos a tener la misma alta fiabilidad si alojamos este datos que si alojamos archivos hay que hacer una restauración necesaria antes del acceso a los datos es menos caro que el almacenamiento estándar de OBS y archivar no es lo mismo que respaldar entonces con la con la opción de archivamiento de perdón de almacenamiento de archivos en OBS pues vamos a tener este esta opción por ejemplo datos de servicios financieros que por ejemplo es necesario alojarla cierta cantidad de tiempo y tenemos por ejemplo el almacenamiento estándar que tenemos un precio de utilidad más alto y es de acceso libre tenemos el almacenamiento de acceso poco frecuente que es relativamente un precio unitario bajo pero es más caro por más peticiones y vamos a tener un almacenamiento de archivos tenemos un precio unitario más bajo es el más bajo de las tres clases de almacenamiento y tenemos una restauración necesaria antes del acceso una vez que ya no es necesario que tengamos guardados estos datos bueno en este ejemplo tenemos datos de servicios financieros porque por regulación los tienen que guardar seis meses pero no los pueden tener guardados más de dos años me parece entonces los tienen que eliminar en cierto tiempo entonces por ejemplo aquí pues ya dependiendo de la le repito dependiendo de la necesidad que se tenga es como se puede hacer una mejor selección de de nuestros componentes el siguiente tenemos el elastic volume service el elastic volume service es un servicio de almacenamiento en bloque D que proporciona discos a los elastic cloud service tiene una redundancia de tres copias en un solo en una sola área y tiene una durabilidad del 99.99999999% tenemos hasta 32 terabytes en un solo disco y es una variedad de especificaciones equilibrando ambos costos y rendimiento para hacer copias de seguridad o respaldos de este tipo de volumen de almacenamiento pues los respaldos se hacen en el OBS este elastic volume service es por ejemplo en su elastic cloud server un servidor con una unidad de almacenamiento C el elastic volume service es como agregarle otra unidad la D la E la F etc entonces como funciona este elastic volume service pues tenemos un espacio no asignado que va a crear un una unidad de disco tal cual entonces por ejemplo desde la API del elastic volume service se puede crear un volumen para crear discos recordemos máximo 32 terabytes se crea un disco se adjunta el disco a una elastic cloud server puede ser a través de una llamada de API o directamente tal cual en el en la UI de de la consola entonces se llama a la API del elastic cloud server para conectar discos a los servidores se usa el disco partición y formato de disco se le da la partición y se le da el formato y también se pueden crear instantáneas se pueden llamar a la API del elastic volume server crear snapshot para crear como instantáneas de este de este volumen se pueden separar discos llamar a la API de detach server volume para separar discos de los servidores tal cual como si desconectaras tu disco duro EF etcétera de tu de tu computadora pero pues llamando a esta API y lo pueden eliminar entonces ya que se elimina el disco pues queda ese espacio de nuevo disponible para que pues inicie el ciclo de nuevo si alguien ya eliminó un disco pues se puede volver a asignar a un nuevo volumen vamos a tener un diseño de alta confiabilidad en el elastic volume server este esto debido a la redundancia que vamos a tener vamos a tener tres copias dentro del este dentro de la misma región eh tengo unos chats aquí porque se llama ciclo de vida de caliente a frío ah mira siete años de guardado bueno depende la depende del país ok ajá bueno ven tenemos nuestras regiones y dentro de cada az se van a utilizar tres copias para utilizar los discos del elastic volume service esto para evitar por ejemplo si hay daños que podamos tener nuestra informa o sea daños físicos nuestra información no se vulnere se van a hacer las creaciones de copias de seguridad mediante el cbr cbr es cloud backup recovery entonces cuáles son los casos de uso para un elastic volume service pues por ejemplo para crear discos de sistema para crear bases de datos para aplicaciones que ejecutan servicios duraderos y para aplicaciones empresariales sensibles los discos de sistema pues son por ejemplo para este sistemas de baja latencia y alta IOPS disculpa una pregunta para la parte de base de datos por ejemplo el momento de hacer un cambio en la base de datos sería en las otras propias o solamente en una de ellas si utilizas un elastic volume service para un almacenamiento de base de datos sería solamente en esta si ya vas a tener una base de datos pues más grande que requieras más peras o un Big Data pues ya serían otras opciones de almacenamiento un Data Lake o ya tal cual utilizar las herramientas que da Huawei para almacenamiento de bases de datos en este caso pues es como si tuvieras tal cual tu almacenamiento tu disco duro con tu con tu con tu base de datos entonces si tienes copias y tendrías que hacer como un replicar los cambios en todas las demás instancias para encriptación de elastic volume service para aplicaciones empresariales sensibles que igual no queremos para empezar necesitamos más de 32 teras y que no necesitamos como que réplicas ni que estén en todos lados esta es una buena opción porque se puede encriptar tal cual todo el disco duro como como es la facturación del elastic volume service hay dos modos de facturación anual mensual y de pago por uso las suscripciones anuales mensales pues se les ofrece un descuento y pues el pago por uso pues tal cual se paga por lo que se usa mientras esté prendido o apagado cada cada volumen repito va a depender de las necesidades del del proyecto y este y pues se hace el análisis de lo que se requiere precios basados en el tamaño de disco asignado independientemente de la cantidad de espacio en disco que se utilice incluso si solamente es un mega se factura el tamaño completo del disco igual hay que saber más o menos cuánta información vamos a estimar los precios unitarios de los discos varían dependiendo de la región aspectos destacados del disco local de elastic cloud server vamos a tener una super baja latencia de acceso IOPS super alta disponible solo para algunos tipos de instancias como I3 y D6 no va a haber cargos adicionales y los datos se pierden si el elastic cloud service se detiene o se bloquea entonces donde deberíamos almacenar nuestros datos pues tal cual el elastic volume service son discos estables y duraderos de alta velocidad son discos locales con latencia super baja para accesos locales y el OBS pues es un poco diferente a soluciones tradicionales ya es como un pensamiento más cloud el objective service el elastic volume service sigue como teniendo ese simil como si tuvieran tal cual su servidor y fueran comprando discos físicos y los fueran agregando a su rack o así entonces es hay que tener como que esas dos opciones en mente y saber cuál se va a ajustar a nuestras necesidades entonces por ejemplo modelos de trabajo comparaciones entre soluciones de almacenamiento el elastic volume service o el disco local son almacenamiento de bloques presentando como discos mientras que el objective service es un almacenamiento de objetos al que se accede a través de APIs fiabilidad el elastic volume service tiene múltiples copias en un solo az y tiene una durabilidad de 9 9 99.9999 el disco local pues sin diseño de ha los datos se pierden si se detiene un servidor y el objective service son múltiples copias en varios az y una durabilidad de 12 9 esto viene en el examen lo de los 9 EBS la seguridad es un cifrado en EBS un cifrado del tal cual del volumen y en un disco local se puede cifrar en el sistema operativo y el objective service igual se puede hacer un cifrado directo al objective service desempeño el elastic volume service tenemos una latencia de sub milisegundos y un alto ancho de banda el disco local es una latencia baja para accesos locales y el OBS es una latencia de 10 milisegundos alta simultaneidad y alto rendimiento límite de espacio de almacenamiento el elastic volume service está preasignado y es un disco que soporta hasta 32 terabytes el disco local dependiendo del tipo de instancia y el objective service pues no tiene límite en la cantidad de objetos y el espacio total de almacenamiento solo tener en cuenta que tenemos un máximo de 48 terabytes para un solo objeto o sea nuestro objeto más grande que vamos a poder almacenar es de 48 terabytes costos el elastic volume service es un costo relativamente alto tomando en cuenta que los discos del elastic volume servidores que significan los 9 9 es este 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o sea 99 punto y 2 y 7 9 eso se refiere a los 9 9 y el 12 9 es este 99 punto y 10 9 de por ciento de durabilidad costo el elastic volume service pues es un costo relativamente alto porque el elastic volume service tiene que ser utilizado en los servidores en el elastic cloud el disco local pues es gratis el costo del disco está incluido en el costo de la instancia y el objective service es un costo bajo diferentes clases de almacenamiento están disponibles y pues igual hay diferentes formas de facturación etc el acceso desde internet para el elastic volume service y el disco local los discos deben estar conectados a los servidores para su uso tienen que estar directamente en el elastic cloud y el objective service tiene acceso a internet si los permisos requeridos deben estar habilitados de acceso público y pues como menciona es a través de apis escenarios de aplicación tanto el elastic volume service y el disco local son cargas de trabajo que se ejecutan en discos tradicionales mientras que los objective service son almacenamiento de datos a gran escala fuentes de datos importantes para big data almacenamiento de datos de archivos y distribución de datos de internet este disco local es cuando ustedes crean su elastic clause y les dice de qué tamaño quieren su almacenamiento ese es el disco local por eso dice que es gratis porque ya viene incluido en el costo de su instancia de elastic clause vamos con la parte número 2 creación de redes tenemos el virtual private clause que es como si tuviéramos pequeñas lands en nuestra nube los recursos de una virtual private cloud pueden comunicarse de uno a otro y los recursos en diferentes virtual private clouds se aíslan entre sí vamos a tener una asignación personalizada de direcciones ip y configuración de rutas y servicios de seguridad en una red central entonces que relación vamos a tener entre una virtual private cloud y una subred que se pueden especificar un rango de dirección ip privadas para las virtual private clouds y los recursos de una virtual private cloud pueden comunicarse entre sí una virtual private cloud contiene subredes ahí perdón ajá contiene subredes y una subred es un conjunto es un subconjunto de su virtual private cloud puede implementar recursos del mismo tipo en la misma subred para facilitar la administración el tráfico puede ser controlado dentro y fuera de subredes puede personalizar las rutas para diferentes escenarios de red y todos los recursos deben crearse en subredes las subredes se pueden utilizar para una mejor gestión de red es básicamente desde su cuenta de de clouds pueden crear n cantidad de instancias de elastic clouds de objective services de volúmenes de almacenamiento de bases de datos pero van a tener que crear una virtual private cloud para que definan quién vea quién y desde dónde o sea no sé tal vez un elastic cloud está en una red privada o en cierta red que no va a ser visible para otro elastic cloud entonces pues tengan bien segmentado y bien organizadas sus llamadas y su tráfico por ejemplo un escenario típico de uso de una virtual private cloud es por ejemplo tenemos desde internet una llamada nuestros productos van a estar dentro de una región en este caso dice que es ingapor y en nuestra región vamos a tener una virtual private cloud donde solamente el servidor web va a tener IEIP una IP elástica va a tener salida a internet entonces desde internet se hace la llamada al servidor web este va a estar conectado con un network way a otro servidor de aplicaciones pero este no tiene salida a internet solamente tiene salida dentro de la red privada donde se van a estar haciendo los llamados desde este servidor web este servidor de aplicaciones tiene una subred que pues se alimenta de una base de datos por ejemplo igual la base de datos solamente va a tener salida a la subred no va a tener salida perdón esta base de datos va a alimentar a este servidor de aplicaciones y si va a tener salida a internet porque tal vez tengan un data center en algún otro en otro lado en otro proveedor de cloud o tal vez los tengan físicos sus bases de datos en su data center y es donde se va a estar poblando o llenando su base de datos o por ejemplo aquí dice que es una virtual private network una red privada con no sé un data center que está dentro de Huawei también pero pues está aislado solamente se va a poder comunicar mediante la VPN entonces ¿cuál es el control de seguridad de una virtual private cloud este ay perdón las listas de control de red y los grupos de seguridad son similares a los firewalls ACL es access control list entonces las listas de seguridad perdón las listas de control de red y los grupos de seguridad son similares a los firewalls los grupos de seguridad protegen las instancias y comproban el tráfico hacia y desde las instancias las ACL de red protegen las subredes y solo comprueban el tráfico entre subredes los grupos de seguridad se pueden configurar para permitir el acceso desde rangos de direcciones IP u otros grupos de seguridad igual tenemos nuestra región en AP Singapur tenemos varios servidores cada servidor pertenece a un grupo de seguridad security group el security group pertenece a una subred y nos comunicamos entre cada subred con llamadas con nuestras listas de control pues sabemos quién puede llamar a dónde y bueno este es toda la presentación les voy a compartir el disculpa me escucho perdón es que creo que se me cortó estaba preguntando que por ejemplo dices que los ACL son parecidos a los firewall pero en el diagrama que enseñaste antes aparece que está desde la parte de internet y después tienes el servidor de aplicaciones sería un firewall tipo desde en la parte de internet al servidor o sería un firewall tipo aplicación un firewall de tipo aplicación ok gracias creo que es virtual private cloud basic exercise se los voy a pegar aquí ok este es el cool lab de hoy basicamente es hacer una pequeña red vamos a leer los los pasos a o no y van pues es el inicio pues es igual al anterior dice que hay que utilizar la cuenta IAM para ingresar aquí vamos a al Exerface Interface abrimos Chrome vamos al IAMO User y copiamos nuestras credenciales una vez que iniciamos pues dice en esta red privada es una red virtual aislada y privada creada en Huawei Cloud este ejercicio describe como crear redes privadas con una configuración básica crear grupos de seguridad y listas de control habilitar comunicaciones entre diferentes redes privadas y permitir el acceso a internet con recursos en una red privada con una configuración se viene aquí ¿no? básicamente cuál va a ser el ejercicio procedimiento configuración básica configuración de seguridad de la virtual private cloud y conectividad de la configuración uno bueno sugerencias etcétera y aquí ya vienen los pasos ¿no? les recomiendo pues leer todo ¿no? tiene que es una virtual private cloud que ya vimos básica información entonces paso uno eh eh loggearse en la consola de power cloud ir en server service list y acceder al virtual private cloud virtual private cloud para accesar a la consola de virtual private cloud clic en crear vpc en la parte superior derecha vamos aquí crear virtual private cloud bueno aquí viene ¿no? virtual private cloud lo que ya hicimos my virtual private cloud vamos a crear entonces dice en la región de Singapur le vamos a poner de nombre vpc01 igual es importante que eh o respeten el nombre que vienen aquí en la en las este en el tutorial o se acuerden bien de sus nombres porque luego les cambiamos el nombre y no nos acordamos y no encontramos nuestras nuestros recursos cuando continuamos en el ejercicio pero bueno esa es la recomendación luego dice ipv4 idrblock mantener los datos por default eh lo mantenemos por default creo que este de enterprise project ya no ya no viene no ya no cuando crean una virtual private cloud necesitan crear una subnet por default por default aquí pueden decir crear subnet subnet 24 en 24 que es como el que viene en default y listo entonces le damos crear dice la red privada es este es mostrada y ustedes la pueden ver ahora en la consola vamos a quitar paso 2 vamos a crear subnet pueden crear subredes en una virtual private cloud para aislar diferentes subredes no pueden comunicarse directamente una con otra sin una ruta una red más pequeña es más flexible para configurar la seguridad en las políticas y el mantenimiento pueden crear subredes en una virtual private cloud existente en la página ustedes pueden localizar el virtual private cloud en donde quieren crear la subred y dar click en el vpc name en la tabla de summary darle click en el número de subnet que quieren y crear subnet vamos a decir que vemos click aquí en el nombre luego en el en la tabla de summary dice cuántas subnets summary subnets y pueden crear una subnet subnet crear subnet subnet 02 y lo demás lo dejamos por default me faltó algo creo que es un 3 idr y idr 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 1 en la misma región seguramente también les aparece este de la conexión igual solamente tienen que darle en ok ahora es que ya tengo dos subnets y tienen que estar en habilitadas status habilitado, habilitado 1, 2, ajá las dos en IPv6 y habilitado tablas de ruta y oh y 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 Gracias. 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 Y dice que pueden configurar los grupos de seguridad para ajustarse o tener los requerimientos necesarios. Entonces, el grupo de seguridad, la lista del grupo de seguridad, simplemente hay que dar clic en el nombre para obtener los detalles del grupo de seguridad. Dar clic en el inbound rules. Aquí, inbound rules. Para ver las reglas de la seguridad del grupo. En este ejercicio, el grupo de seguridad no necesita ser usado por servidores web. Entonces, no es necesario permitir el tráfico TCP en el puerto 80 y en el puerto 443. Entonces, seleccione estas dos y vamos a eliminarlas. Como no tiene salida a servicios web para este ejercicio, pues eliminamos el TCP 80 y el TCP 443. TCP 80 y TCP 443. Delete. ¿Está seguro que quiere eliminarlo? Sí. Y, pues, para hacer la prueba de que el grupo de seguridad tiene estas reglas, hay que crear un Elastic Cloud Server con estas características. Bueno, eso ya lo hicieron la sesión pasada, creo. Crear un Elastic Cloud Server, configurar cómo viene. Igual en la región Singapur, pago por uso, AZ Random, CPU HX86, General Computing S6, SMAL1, una imagen pública con Centro 7.9, en una red en la que creamos BPC 01 y en la subnet 01, con el Security Group SG Test, que es el que acabamos de crear. No va a tener salida a internet, entonces EIP no va a ser requerida, y con el nombre BPC Basic 01. Con el login mouse password y con este password, o el password que quieran. Solo, obviamente, se tienen que acordar cuál debe ser usado para loggearse en el Elastic Cloud Server, y obtener los valores por default, confirmar el agreement, o sea, todos los demás van a ser los valores por default, confirmar el agreement, I have read the agree, y crear su Elastic Cloud Server. Y, entonces, después de que crearon este Elastic Cloud Server, tienen que ir de nuevo a la lista, elegir más, y copiar el mismo Elastic Cloud Server. Tienen que crear otro Elastic Cloud Server, exactamente dos, pero ahora en la subnet 2. Voy Same SS. En la configuración del network, seleccionen subnet 2. En la configuración de avanzados, seleccionen el SSNameToBPCBasic2. Y configuren el password. Mantengan los valores por default de los otros parámetros. Entonces, van a tener dos Elastic Cloud Server. Como se ve aquí. Y ahora se localizan en la, en la columna que dice SSBasic1. Y le van a dar clic en Remote Login en la columna de operaciones. Esta Operation, ya que tienen sus dos Elastic Cloud Server, van a la primera, a la SSBasic1. Y le dan clic en Remote Login. Se va a desplegar una ventana, donde se van a, eh, loggear como usuario root, login root y su password. El siguiente comando es para testear la conectividad entre estas Elastic 2, entre estas dos Elastic Cloud Servers. Van a hacer un ping, básicamente, al, 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 al Elastic Cloud Server 2, al BSP Basic 0.2. Este comando va a intentar mandar paquetes al segundo Elastic Cloud Server. Y cuando se tenga una respuesta, pues van a tener algo así. Van a tener la misma, eh, o, ¿cómo se dice este? Eh, la respuesta va a ser similar si utilizan la IP de su Basic Cloud, Elastic Cloud Server 2. Aquí mismo en, en la consola, en la columna, viene la IP, la IP privada, que va a tener el Elastic Cloud Server 2. Y, eh, desde el Elastic Cloud Server 1 pueden hacer el ping. Aquí está, estamos en, conectados con nuestra Elastic Cloud Server 1. Desde aquí hacemos el ping a nuestra, este, a nuestra IP de nuestra Elastic Cloud Server 2. Y, pues, nos va a regresar los paquetes, ¿no? Y ahí están. Control-C para, para detener el, el comando y que ya dejemos de mandar los paquetes. Eh, bueno, por temas de tiempo, pues no podemos continuar con el ejercicio. Pero, pues, básicamente es esto, ¿no? Aquí seguir paso por paso. Ver cómo es la conectividad. Este, eh, luego van a hacer un cambio en las reglas y van a ver que ya no se puede hacer la, eh, la conexión, ¿no? Eh, cierran, eh, pues, la, este, el permiso para hacer peticiones. Entonces, si intentan hacer, eh, peticiones desde la red privada, pues ya no se va a poder. Igual pueden hacer pruebas con esa IP desde, 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 eh, una terminal, eh, desde su computadora local. Y van a ver que tampoco van a poder tener acceso porque no tiene habilitado, eh, la red pública. Entonces no van a tener acceso de, ahí, desde internet. Eh, tú pueden hacer todas esas pruebas. Este, eh, pues, nada, igual vamos a estar intentando contestar en WhatsApp. Y, pues, cualquier cosa, eh, quedamos al pendiente. Eh, pues, no sé, por mi parte es todo. Se nos terminó el tiempo. Eh, y el día de mañana vamos a ver el tema número tres. Eh, que es, eh, el tema número tres. Es este database and data governance. Vamos a hacer igual un pequeño ejercicio con una base de datos. Igual, eh, hasta donde el tiempo nos lo permita. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Una duda. Como mencionaron varios compañeros, si hay problemas con el servicio para las prácticas. Entonces, estaba recordando que no necesariamente las prácticas las tenemos que hacer, digamos, al día. Pero supongo que también lo tendré que entregar al finalizar las sesiones. Eh, pues, a nosotros no nos tienen que entregar nada, pues, solamente es para, como, reafirmar. Y en el examen, si quieren hacer el examen y tener la certificación, eh, pues, va a ser el examen teórico y va a ser un pequeño hands-on. Ahí, igual, un pequeño laboratorio donde, pues, van a tener que levantar una, una máquina y así. Ok. Bueno. Otra duda. ¿Estas podemos entrar las veces que sean necesarias a las prácticas? Porque ayer, igual, tampoco pude terminarlo. Sí, sí. Eh, pues, igual, si se quedan a la mitad, por ejemplo, si yo ahorita me salgo, cuando regrese, pues, me va a decir, ah, pues, nada más te quedan 38 minutos. Entonces, igual, tratar de que se termine el tiempo y, pues, volver a empezar para que tengan otra vez el tiempo completo. Eh, luego hay una pregunta aquí que dice, este, cómo incrementar tiempo. Eh, a veces no funciona. Eh, a veces, eh, pues, está saturado. Y si le queremos dar, incrementar el tiempo para que nos dé otra hora, eh, luego no, no funciona. Entonces, pues, igual, la recomendación es dejar que termine el tiempo y volver a empezar. Ok. Te agradezco. No, de nada. Muy bien. Eh, pues, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Adiós.